¿Están mejorando estos operativos de los marinos para garantizar la seguridad en el país? Pues la Marina tiene un reporte de una frecuente contención, detención de una serie de actos ilícitos que se dan a través del mar. Creo que cumplen indiscutiblemente su responsabilidad además de cuidar nuestros mares. Entonces, a mí me parece que la Marina bien merece un reconocimiento honesto, oportuno, amplio por parte del gobierno de Guerrero. Porque no solamente ellos han estado haciendo sus labores que en la propia constitución les da. Han sido unos aliados incondicionales del pueblo de Guerrero, del pueblo de México. Y por eso el gobernador asiste a este evento y expresa el reconocimiento a toda la Marina Nacional. Especialmente aquí en Acapulco, la Marina es un ícono importante, histórico, que ha asentado aquí una importante región naval, que es sede de varios estados, que abarca varios estados y que sin duda siempre merece nuestro acercamiento y siempre hemos tenido de la Marina Nacional la disposición para ayudarnos. No solamente en los momentos en que se tiene que enfrentar a los grupos delincuenciales que en ocasiones transitan por el mar, sino también en los momentos en que Guerrero ha enfrentado circunstancias, consecuencia de la naturaleza, en donde la Marina indiscutiblemente ha salido, igual que la Secretaría de la Defensa Nacional, en ayuda siempre del pueblo de Guerrero. Por eso estamos aquí y por eso expresamos nuestro reconocimiento. Y yo creo que Acapulco y todas las familias de Acapulco tienen siempre un especial reconocimiento para la Marina. Muchas gracias.